Y seguimos con Fabulosamente Hablando, hoy domingo, Dios mío, de mi vida, pues estaba un poquito ausente porque tuve que ir a buscar unos zapatos, por cierto, que están allá atrás, que los tengo aquí, unos zapatos bellísimos que los pedí por internet y los fui a buscar porque iban a cerrar la tienda y salí corriendo, por eso fue que me maquillé. Bueno, qué belleza de zapatos, son unos Guess, divinos, se los muestro rapidito. Y bueno, estaban en oferta, los pedí por internet y bellísimo, costaban 40 libras esterlina, unos 50 dólares americanos de la marca Guess y los conseguí en oferta, ¿por cuánto? Por 21 libras. Uy, bueno, rapidito. Seguimos con el caso Malaya en el cual se vio involucrada Isabel Pantoja por la avaricia, por su mala cabeza, por su zongo rocozongo, por ser una persona totalmente irresponsable, una persona que no me dio las consecuencias, que a pesar de tener mucho dinero, decidió empatarse con este alcalde que es horroroso, me da igual los que me critiquen, pero era feo, como un camillo. El caso Malaya es el nombre que recibe una operación contra la corrupción urbanística en España, dirigida por el juez Miguel Ángel Torres Segura y la Fiscalía Anticorrupción, cuyas primeras investigaciones se remontan a noviembre del año 2005. Isabel Pantoja se empata con Julia Muñoz en el 2003. Desde el 4 y el 5 estaba robando como una loca. Y en el 2005 se descubrió el zongo rocozongo. Tiene como objetivo destapar un entramado de asociaciones que encubre numerosas actividades delictivas, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencia, etc. Llevadas a cabo, entre otros, por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, importantes empresarios y abogados y ramificaciones en localidades como Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla y Pamplona. Este caso abrió el camino para una sucesión casi ininterrumpida de investigaciones sobre otros posibles casos en decenas de ayuntamientos en España. En julio de 2012, el sumario principal del caso quedó visto para sentencia. En el caso Malaya se juzgó en la audiencia de Málaga con sentencia condenatoria celebrándose la vista del recurso de casación en julio de 2014 en la sala segunda del Tribunal Supremo. Encontrándose pendiente de la sentencia de casación, la causa por blanqueo de capitales ha concluido con una sentencia condenatoria que fue confirmada por el Tribunal Supremo de España. Se denomina así por el método de tortura malayo o de la gota china en la en la en la que se inmoviliza al preso y le cae una gota de agua cada cinco segundos produciéndose daños en el en la piel, pero también la imposibilidad de dormir. Bueno, el caso Malaya, señores, era que se 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 les daban permisos a grandes personalidades millonarias para construir hoteles de lujo en terrenos que no estaban aptos y en 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 terrenos que eran protegidos por el ecosistema o por el medio ambiente. Yo qué sé? Entonces, pues yo soy empresaria, yo quiero construir un hotel ahí, pero la ley no lo permite porque eso es un ecosistema para ir para acá, pero yo agarro y como yo tengo muchos millones, pues le doy unos 10, 20 millones al alcalde. Le digo mira la segundita. Dame los permisos para esto. Y así estuvo metida la Isabel Pantoja buscando terreno, haciendo cosas. Yo qué sé? Ese entramado de corrupción que hubo, que se descubrió. Ese fue el caso Malaya por la cual Isabel Pantoja se vio involucrada porque era la amante del alcalde. Y bueno, y para ustedes contar. En el próximo video van a ver a Isabel Pantoja cómo se paseaba en aquella época. Hace yo qué sé cuántos años pasados de 2003, 3, 13, 23, hacen 19 años. Vean el siguiente video a la Pantoja con el alcalde en aquel entonces horrible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.